Ayana me va a cargar la p***, la padrina. Llegó una navegator y le dije, bienvenido, aquí se va a divertir, por ejemplo, es nocturno. Y te abro la puerta, le pongo el paraguas, y esta es la lista de las chamacas, esta está bien guapa, pero es muy tranquila, si solo quiere conversar. Ahora si quiere echar desmadre, pues con esto. Y ese cabrón me dice, ma, buena onda, ¿y tú quién eres? ¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí? No, pues, soy tal persona, me dice, tú, ¿qué es la ciudad? Me quito el paraguas y me dijo, te invito a un café. Pero normalmente cuando un cliente te dice, te invito la lana, ¿no? Y me quieren meter, güey, a donde está el salón. No, no me dejan entrar. ¿Cómo que no te van a dejar entrar, cabrón? Vente, aquí vas a pasar conmigo. Puta, no, me van a correr, gente. ¿Quién te va a correr? ¿A quién no te va a correr? Y lo dejan pasar. Y, ¿qué onda, jefe? No saluda el seguridad. Vente, cabrón, mi investigador, puta, no quiere pasar. Pasa, pásame esa seguridad. Y todas las chamacas, padre, ay, se le van encima. Y entonces ese cabrón le dice al mesero, llámame al gerente. Llega el gerente, ¿qué pasó, padrón? ¿Por qué, verdad, no me dejas pasar a este cabrón? No, es que, ¿por qué, verdad, no me lo dejas pasar? Y ese va, no, sí lo dejo pasar. Las chamacas le dicen, no, no es cierto, no lo dejas pasar. Y le dice ese cabrón, vete. Y mañana viene su blanco conmigo. No, vete. Mañana me va a cargar la vida, padrín. Mañana me van a correr. Tía mía me estaba yendo bien. Y cuando me entero que es el duelo. Desde mañana ya no vas a estar allá, ni siquiera acá.